super vos, a darle vamos a darle wey, que chido verte cabrón, te ves super bien cabrón, te ves bien chido la neta, yo también wey gracias, estás en casa ya ves ahí están las niñas, si estoy en casa y de hecho la toma bonita es completamente al revés, porque aquí has de cuenta es la compu, y acá están todos los amplis, has de cuenta conectados para grabar como que todos los fierros están acá pero pero si, es el cuarto para tocar pero ahí están las liras wey a tu mano izquierda están las liras pues comenzamos por ahí, que gusto que estés aquí, muchas gracias siempre has sido muy receptivo al proyecto y desde un principio que iba carnal, y te agradezco un montón vamos a comenzar por ahí si te parece o más bien, vamos a comenzar por la locación, por favor a donde nos llevaste aquel día a hacer tu fotografía aquel día fuimos a un bar que todavía existe aunque ha cambiado un poco un poco el rol que juega acá en Monterrey pero fuimos a un bar que se llama el Nirvana el Nirvana abrió un poco antes de que grabáramos nuestro primer disco y los que lo abrieron Reinaldo Garza y Jorge Ureña muy buenos amigos de hecho Reinaldo Garza hermano mayor de La Rana el guitarrista que tocaba en Volkswagen por el cual yo entré cuando él se fue se mudó a Boston entonces mucha conexión mucha buena amistad y era un bar muy pequeño ahorita ha crecido mucho pero un bar pequeño en una plaza comercial muy conocida plaza fiesta que ha tenido muchas ampliaciones no era lo que es ahora era una plaza más pequeña y ahí sin escenario y sin nada en una esquinita quitaban dos tres mesas y tocábamos mucho y tocábamos en muchos formatos desde conciertos originales para que me entiendas cuando digo conciertos originales ahí tocó Jumbo y tocó Zoe ahí tocaron los Tetas ahí tocó Kinky obviamente todos en los inicios y en una esquinita muy pequeña pero sí era un bar que procuraba tener tener la parte de bandas originales muy cubierta pero otra cosa como que muy emblemática de la época es que nosotros teníamos algunos formatos de rock and roll y pudiera parecer que eran covers porque sí eran covers pero eran como que el cover era el pretexto para ponernos a palomear y hacer como muy jams y solear y era una dinámica en la que te iban a ver muchos músicos o tú ibas a ver a un músico y se trepaba a la mitad del bar a tocar o sea era échate a medio solo le pasaba la guitarra a un amigo y para mí fue una época que creo que también aprendí mucho al estar tocando con un guitarrista que yo admiro mucho que se llama Andrés Cantizani y estábamos ahí con un formato que le poníamos los jukeboxers y tocábamos ahí con un montón de amigos y eran pues fiestas bien padres y también el ambiente era un poco más relax me acuerdo que pues si se venía a la hora del cierre cerramos la puerta y nos quedamos palomeando hasta que nos amaneció varias veces también era un bar donde se hacían muchos afters de conciertos entonces también hay como muchas anécdotas de estar ahí echando trago y tocando con muchas bandas de las grandes que en ese momento por ejemplo me acuerdo estar saliendo de ahí con Saúl Hernández o gente que daba un gran concierto y era normal luego luego pasarte el Nirvana si en lo que acabas de decir soltaste un montón de cosas que son importantísimas en mi opinión para lo que históricamente ha sucedido en Monterrey y que está muy bien documentado de pronto no tenemos por qué clavarnos en toda esta época la llamada avanzada regia que yo sé que de pronto es un nombre chocante para los para los regios no sé eso porque más bien no planearon que era así ni salieron con ese slogan ni con sus pancartas de somos la avanzada regia pero vamos nos hubiera ido mucho peor a la mía así que sí pudo haber sido otra cosa más bizarra pero la neta es que tú sabes qué te puedo decir tú conoces mucho de rock and roll y de la historia y la mística del rock y de pronto se van quedando así las cosas y se convierten ya en parte de la historia y a veces no hay mucho ejercicio de pensamiento para ponerle un mote a una escena o hasta un género musical no hay unos nombres de géneros que son de mi madre no y por ejemplo y hablando de esa época obviamente los reflectores se los llama el barrio antiguo sí totalmente y siempre siempre regresamos por ejemplo a café iguana para todo y me acuerdo que cuando que cuando tú me invitaste a hacer esas fotos dije ya vamos como a hablar de otras cosas porque definitivamente el café iguana pues le dio nacimiento a toda esta parte de no sé incubadora si le quieres decir o proyectar las bandas las bandas originales pero había estos otros bares que tal vez sin los reflectores en la historia del rock regio este eran eran noches muy divertidas y donde realmente compartías mucha música fuera fuera tal vez del a ver quién vino quién está en qué disquera estás o quién es el que van a firmar o qué era era bastante más relajado y se se combinaban este generaciones también o sea Andrés es más grande que nosotros en ese momento ya había tenido su aventura con disquera y había regresado y estaba más como en la en el circuito de tocar blues en bares y no había este ah estos bares son de una banda o estos vatos son una banda que se llama Zoe que va empezando y que vienen a tocar porque son amigos de quién todo era como buena onda este en ese momento Flavio estaba viviendo en Monterrey de los fabulosos Cadillacs porque se está casado con una regia y también ahí estaban y entonces de repente tienes unos chilenos en los tetes a Flavio viendo a Zoe y después de eso se sube Cantizán y nos vamos a palomear y era una una cosa que no está tan documentada pero que para mí en esos años este creo que fue bien importante y qué bueno que nos llevaste ahí porque efectivamente el barrio antiguo y el iguana siempre salen en la conversación pero lo que me parece muy interesante y que también está documentado y quizás no precisamente en el Nirvana pero es que en Monterrey las bandas tocaban en vivo vamos lo que acabas de escribir es que que hicieran a un lado un par de mesitas y en una esquina tocar a una banda habla del deseo de los dueños de ese lugar de que hubiera música en vivo y porque no pensarías incluso en tu fotografía se ve una persona sentada o sea tú estás recargado en la porque fuimos en una noche de bar nos echamos una cheve nos echamos una cheve llegaste con la lira Carlos con la cámara y y el hecho de que en un espacio tan comprometido para para un bar hayan tocado bandas habla de que siempre y que es lo que quería enfatizar en que eso le dio mucha forma a la escena en Monterrey o sea ustedes toda esta generación y mencionas a Andrés a Cantizani que que también es parte del Liros porque sin que tenga la notoriedad como tú o de pronto algunos otros guitarristas que son parte del proyecto él fue muy importante para la escena entonces hay en todo lo que respondiste hay está empacado la escena en donde se tocaba en vivo el deseo de que hubiera música en vivo los músicos colaborando entre ustedes queriendo tocar queriendo pasarla chido y también el reconocimiento entre ustedes mismos hacia este guitarrista es un chingón y y no quiero decir que todo era flores y maravilloso porque no necesariamente es que hayan tenido que ser todos muy cercanos amigos pero sería un respeto de músicos y y de colegas dentro de la escena y me parece que eso siempre se permeó en lo que mostraban al resto de quienes los empezamos a escuchar entonces si totalmente y que padre que está Andrés fíjate que algo que a mí cuando tuve la oportunidad de de salir de Monterrey a tocar con Jumbo aunque ya había tenido otras bandas que había tenido algunos shows en la Ciudad de México hasta en Texas algunos pero cuando realmente salió el primer disco de Jumbo que te echas un clavado y haces un cientos de amigos en diferentes ciudades y en el DF a mí me empezó a llamar mucho la atención como si teníamos generalizando obviamente hay músicos de todos los géneros en un espacio una ciudad tan importante como nuestra capital pero que me di cuenta o sea me empezó a hacer algo que para mí era muy normal que todos en Monterrey tenemos aunque sea un poquito escuela de blues todos todos así puedes agarrar a una banda de pop como los claxons y el cholo es un monstruo del blues y rock sureño o puedes puedes agarrar hasta a Pato Machete control y le das una guitarra y se bluesea el güey entonces para mí como que eran normales tocas la guitarra y pues el blues es como el papá del rock todo el mundo y luego cuando empecé a viajar me di cuenta que no necesariamente era igual en todas las ciudades que para el DF el blues venía más como de la mano del rock urbano y que los guitarristas de mi generación eran más clavados en música no tan bluesera más como de raíz de rock alternativo onda cure que no viene de ahí que es como otra otra escuela y yo entonces nosotros si tenemos una onda o sea tenemos como los regios una onda y pasando los años me doy cuenta que aunque son muchas generaciones desde desde el Simón Tamés Jano Neto Cukín Carmona el encargado para mí de haber permeado esa escuela de blues en esta generación es Andrés que todos y todos y cada uno de los guitarristas de todas las bandas desde Carlos de Kinky el que tú me digas en algún momento fue fue a ver a Andrés y fue guau era como el guitarrista que que todo el mundo estaba estaba viendo mirando y aprendiendo justamente con Andrés buscamos y hay otros ejemplos similares cumplir uno de los objetivos de este proyecto que es mostrar al mundo bueno mostrarnos la verdad sí quiero decir que es comenzando para nosotros a veces para nosotros mexicanos el rock mexicano y porque tiene que ver con esta búsqueda de identidad y un montón de cosas que a veces se nos conflictúan a nosotros mismos como colectivo sin hablar de casos individuales y Andrés es uno de estos guitarristas que como tú ya lo describiste mejor que nadie o sea influyó a una generación mamás muy nutrida de guitarristas y que de pronto no tuvo esa notoriedad y para nosotros es muy importante que los conozcan tú eres un iniciado obviamente en la escena y otros colegas tuyos regios pero es probable que aquí en México en la Ciudad de México y en otras ciudades del país no se sepa tanto de Andrés porque como dijiste su paso por las disqueras no fue tan no tuvo la permanencia que por ejemplo has tenido tú con Jumbo y con tus demás proyectos entonces bueno lo de Andrés es importante pero también mencionas a Simón que Simón en presencia también es parte del proyecto y es que rápidamente empiezas a hablar y a manifestar esto que yo he notado cada vez que estoy por allá que si hay una hay una relación especial diría yo no quiero romantizar con la palabra pero como entre ustedes como músicos y como guitarristas y que no es casualidad que en el tiempo hayan colaborado tanto en diferentes proyectos ustedes o sea tú tú estuviste en la última de Lucas y Pato y Pato estuvo no sé en Pasto y en Sofá estaba en el Beatle con el Camacho y así como que tenían esta cosa que además sigue sucediendo Maquero es otro ejemplo en fin porque todos ustedes colaboran de alguna forma y se nota y eso siempre me ha parecido importante de la escena de Monterrey y tocabas ya pues empezaste a rozar el tema de pues ese primer álbum de Jumbo que pues es cuando nos conocimos vaya vaya álbum debut fue muy 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 importante muy espectacular y sí fue esa época de que se dejaron venir todas las bandas de Monterrey y las disqueras nomás corrían de un lado para otro a ver quién las apañaba fue un momento me parece interesante y debió haber sido emocionante para ustedes y ya lo he platicado lo he platicado con con Chayo este vínculo que hay histórico entre Niña y Jumbo y vaya que debía haber sido interesante tú como viste esto comenzabas a a vislumbrar que que podías ya tener una vida y una carrera como músico cuando estaba sucediendo todo eso fue fue justo cuando cuando sucedió eso que cambió el chip porque justo la última de Lucas era una banda muy muy rara experimentalona eran gritos con con cambios de ritmo nos gustaba mucho Mr. Bongo y era como como el hacer eso y el objetivo era poder llenar el esquizo o el patio del café no había no había para más yo empecé a tocar viendo dos bandas volvemos a Andrés él tocaba una banda que se llamaba Niña Violeta que no era tan blusera como lo que luego hizo él era una onda más como Police y otra banda muy importante que se llamaba Faces donde estaba Gustavo Montalvo y era como que el objetivo es yo quiero hacer como Faces Niña Violeta ese era como que hasta ahí llegaba obviamente soñabas y me cruzó por la mente irme a Los Ángeles porque en aquel entonces pues la capital del mundo era Los Ángeles apliqué para el MIT Musician Institute y había como si había el deseo pero pero era 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 un sueño que veías casi imposible se tenían que dar muchos factores había algunos regios que se habían ido a Los Ángeles había un baterista me olvidé el nombre y le decían el huevas que había se había ido a Los Ángeles y había tocado en la escena de High Rock y era amigo no me acuerdo de qué bandas y de Dokken o de Rat y había así como que no este güey está allá estamos hablando de una época que no existía el internet ni el celular entonces las leyendas urbanas eran así contadas en los bares y ah ese güey toca muy cabrón la batería entonces cuando cuando Toy empieza a hacer un proyecto de hip hop si mal no recuerdo eran cinco eran Fermín Pato Toño y estaba Leche y Chiva yo lo veía completamente un disparate no había hip hop en México no existía y si nos gustaba de hecho en la última de Lucas algún segmentito de una canción rapeábamos o obviamente nos gustaban algunos actos y ya estaba muy claro el matrimonio entre el rock y el rap con Fade No More y este desde luego Aerosmith y Rom D.M.C y había ya si si estaba en el ambiente pero que una banda de rap existiera yo no lo veía venir y luego que lo firmaran tan rápido y después que fuera un fenómeno internacional en toda América Latina y Estados Unidos en el US Latin y España y como que de la noche a la mañana con todo machete fue a la madre estos ratos se hicieron enormes y entonces si empezó a haber este flujo de la industria hacia Monterrey que de pronto hay unos güeyes de MTV en el Iguana o en estas fiestas de universidades del TEC o del UDEM y vino Telehit y vino todo y era a la madre si se puede y este güey le está yendo cabrón pero a mí control machete a mí en lo personal sucedió deshaciendo mi banda ¿me entiendes? entonces y yo estaba por terminar mi carrera en el TEC yo estudié en Comercio Internacional y entonces y como dices todos somos amigos y si no conocidos porque pareciera una escena gigante y no es tan grande somos como unos vatos donde te topas todo el tiempo y con y con Blues Wagen que era la banda que tenían pues los antes los de Jumbo yo platicaba mucho y les caía mucho a ellos a un bar a palomear porque a mí desde entonces ya me gustaba mucho el blues y en las bandas que yo tenía que eran más alternativas pesadas pues no se daba eso entonces yo les caía mucho y con Castillo platicaba mucho en el TEC de que güey ¿cómo va? no güey le abrimos a Fobia y le dimos un demo a la Chiquis Amaro y la Madre y había como esa conexión y un día este me habla Castor y me dice oye güey la rana se va a ir a estudiar a Berkeley Producción le entras ok y yo acababa de invitar a Eddie a armar otro proyecto con los que quedaban de la última de Lucas y él como el lugar de Toy ese proyecto estuvo bien cotorro y duró muy poquito una banda que se llamó Turbo Mutantes porque estaba Camacho en la bataca ya no estaba el de la última de Lucas ya eran Gabriel y Chiva y entró Eddie y estaba también Gil de King que era como doble vocalista y creo que tocamos dos o tres veces nada más porque estábamos al mismo tiempo yo con Jumbo y Eddie y lo de Jumbo hizo click así como que nos venía el Vox regresando a vivir de Playa del Carmen y se armó el quinteto original y como que click o sea esas veces que después de haber tocado en más de 10 bandas dices esta alineación está bien chingona o sea como que todo funciona todo hace click y parece no parece nos firmaron muy rápido pero si había un trabajo previo de muchos demos de bluesvagen y este y a mí de alguna manera lo de Toy el estar diciendo que el vato de la última y Lucas hizo control machete también y nosotros ya habíamos tocado en DF en unos festivales que hacían que se llamaba Toca Palola y con Gusana Ciega ya estaba por ahí y Resorte y demás entonces ya estábamos como en el ojo y está este disco que que le produce la Chiquis Amaro a las víctimas del Doctor Cerebro Boutique 2000 y cuando la Chiquis está en el estudio las víctimas se quedan sin bataco y vienen a Monterrey por Ruli Tamés el hermano de Iván los dos hijos de Simón Tamés que hablábamos ahorita y cuando están en el estudio este antes de que el box se hubiera venido de regreso a Monterrey Ruli cubrió y hizo unas grabaciones con Blues Vagen entonces estando en el estudio con la Chiquis que la Chiquis ya estaba como a cargo de Discos Culebra para BMG el Ruli le dice no cabrón la bandota que se está armando es Jumbo porque se salió la rana y entró el Flippy y viene el box y Jumbo es cabrón entonces la Chiquis le hace caso a Ruli y nos echa un fonazo y hacemos un show especial para que nos vean y viene la Chiquis a vernos a Monterrey y nos firma pero me fui muy lejos pero contestando a tu pregunta lo que abrió la puerta para decir voy a poderme dedicar a la música fue el hecho de que a la madre o sea las disqueras nos pueden firmar y dicho y hecho o sea nos firmaron ahorita para una banda nueva porque nos lo preguntan mucho pero no era que te resolviera la vida pero te daba una certeza muy grande de que de un turno al bat con todas las de la ley no vamos a hacer un discote y vamos a promover a toda madre y vamos a hacer unos videos y vas a ir de promoción por muchas ciudades entonces valía la pena darle o sea vayas le vendías le diría a tus jefes mucho más fácil que decirles que decirles ahorita vengo me voy con mi guitarra porque voy a ser músico si no era a ver me voy a ir a Boston a firmar un contrato disquero por tres discos el primero va a ser un estudio increíble allá en Boston y tal entonces esa fue como como un cambio de paradigma muy fuerte y muy rápido todo esto pasó tal vez en dos años el control machete sale en el 96 97 puede ser nosotros salimos el restaurante salió en el 99 entonces en el 96 y 97 se dio ese ese cambio tan drástico para la ciudad sí y como ya decíamos tú y yo nos conocimos yo estaba empezando a trabajar en BMG cuando Jumbo ya estaba firmado sí bueno las disqueras jugaban jugaron en ese entonces un papel súper importante obviamente olieron negocio y también pues el deseo de desarrollar talento ese sí y qué bueno que mencionas a chiquis porque muchas personas no saben cómo es esa etapa de la vida de chiquis yo cuando lo veo leo buscándonos a mi vida yo sería otra yo sería otra persona completamente diferente si la chiquis no hubiera firmado Jumbo y por ejemplo ustedes y esto sí es muy a nivel cancha porque coincidimos en la vida en ese entonces pero supieron de todo el drama de cuando tronó Culebra y Oscar López y yo nos quedamos nada más como A y R de toda la compañía y empezaron a echar a todas las bandas de Culebra lamentablemente y supongo que se los dije y sobre todo que éramos tan cercanos entonces les dije es que ustedes siempre fueron la prioridad o sea la verdad de todo lo que se salvó de Culebra pues fueron solo ustedes ustedes como banda nueva firmada se quedaron como cuatro masters de bandas que nunca salieron sí es más mira el drama nosotros estábamos tan contentos que el drama no lo pelamos tanto pero sí lo vimos y no lo platicaban pero nosotros estábamos emboladísimos de que nos habían firmado y me acuerdo mucho cuando nos dijeron los vamos a pasar a BMG o sea no van a estar en Culebra esa fue como la manera en la que nos lo comunicaron no nos dijeron del conflicto y ya cuando ya estando en BMG y todo nos empiezan a platicar de que Culebra va a desaparecer y empezamos a ver y a nosotros nos hizo mucho ruido y nos sentíamos muy afortunados porque cuando nosotros grabamos en Longview Farm estuvimos como en una fila de cuatro tres o cuatro proyectos estaba allá León Granados que en paz descanse y me acuerdo de una banda que era Punto Rojo otra banda era Los Súper Elegantes y no me acuerdo qué otra o otras dos y Jungo iba como en ese paquete de producciones de ese estudio y este y luego fueron pasando los meses y no salían y no salían y no salían y no salían y luego un chingo después salió el disco de Punto Rojo me acuerdo mucho porque en el CD venía una bolita roja pero me acuerdo que ya salió como por sacar no con la chamba que yo veía que nos estaban haciendo a nosotros y que yo decía puta qué buena onda o sea nos sentíamos muy afortunados y bueno la carrera de Jumbo ha sido peculiar y no única porque hay muchas bandas que tienen un disco debut que todo el resto de sus carreras se mide contra eso tiene tiene sus bemoles eso pero pues obviamente también o sea es un gran es un gran premio tener un disco que pase que pase los años y que se siga escuchando y demás hay días que te tomas una cerveza y empiezas a recargarte en lo negativo de que todo lo que hagas esté medido contra eso pero yo cuando cuando voy a esas pláticas de que por ejemplo los discos que peor les ha ido como Superficio Teleparque que a mí en lo personal me gustan mucho creo que creo que el trabajo de guitarras hablando de guitarristas el más bonito está en esos discos este y yo le yo mi argumento para Restaurante que otra vez no es quejas estoy muy contento de tener un disco que para muchos tiene un lugar especial en la en la historia del rock mexicano pero mi argumento es que Restaurante yo puedo debatir si es el mejor disco de Jumbo o no pero les puedo asegurar que es el disco mejor trabajado ok entonces yo lo saco los opesas contra el contra el resto del catálogo yo le digo tenemos la ese disco tiene la la gran fortuna de haber tenido alineada la chamba por todos lados o sea un buen management que estaba empujando por nosotros y que tenía para con BMG otros compromisos que lo que lo hacían que pues que nos pelaran exactamente que señor Rodolfo Ayala en Showtime tenía en ese momento José José y otras cosas ahí con con BMG que pues obviamente dicen sí pues es la bandita nueva de rock pero viene con el manager que tiene una relación fuerte con BMG ¿no? y este y por otro lado aparecen personajes que hoy son líderes de la de la industria como Hamos o sea Hammer el personal manager de Jumbo en una oficina donde no había nadie especializado en rock Hammer es el morro que se dice a ver vamos a darle y empezamos a picar piedra y a conocer la industria y este gente en BMG que se encariñó mucho como como tú como Jorge Chío como Memo Gutiérrez que pues éramos una pandilla que no sentíamos como una relación de chamba o sea estábamos como en el mismo barco barco chambeando y luego pasan los años y ves el impacto que tiene restaurante y dices pues sí qué chido que la música lo soportó pero también gran parte de eso tiene que ver que éramos un team bien chido la neta sí y termina en el momento y eso es más incontrolable que otra cosa esto sí ya es asunto verlo en retrospectiva son cosas que son imposibles de controlar o sea el buen trabajo de un disco pues te puedes empeñar y hacer la chamba puedes tener un gran presupuesto puedes hacer todo trabajo y aún así el resultado pues nunca no lo puedes prever del todo bien pero el hecho de lo que estaba pasando en la escena en México en ese entonces pues eso sí es incontrolable fue un momento de ebullición enorme y yo creo que además de las grandes rolas que hay en el restaurante y que tienen esa energía de morrillos de 20 años de 20 poquitos años y todo eso además de todo eso pues es que estaba sucediendo lo que ya dijimos en Monterrey en Ciudad de México estaba todos con los ojos de plato viendo lo que estaba llegando de Monterrey con mucha sorpresa bandas que sonaban distinto a cualquier otra las disqueras apoyando las estaciones de radio apoyando vamos entonces todo eso también tiene que ver imposible de emular pues no ¿cómo harías eso? o sea eso en una simulación así o sea no como ¿cómo le haces? o sea demasiadas cosas sucediendo y y para y quiero cerrar esto porque hace tiempo que no hablábamos y creo que nunca lo hemos comentado para mí fue muy importante aquello yo tenía esa misma emoción siendo ejecutivo discográfico por primera vez y y hablé con Chayo respecto que ustedes son los que me presentaron a niña cuando todavía estaban grabando en el restaurante pero hay una anécdota que creo que nunca he tenido oportunidad de platicar contigo y que me parece muy interesante y que y que creo que puede resonar especialmente ahora que tú te has curtido bastante como productor los últimos años y estás trabajando en un montón de cosas y además eres naturalmente como un cachador de talento porque eres maestro y estás en School of Rock y un montón de cosas y es que el disco prácticamente estaba terminado el restaurante estaba terminado lo había terminado Chu y ya todo estaba y Oscar que fue mi jefe y de cierta forma fue mi mentor en la industria y tengo toda tengo una larga historia con él pero yo aprecio muchas cosas que aprendí y reconozco un hecho en particular que sucedió con Jumbo el disco estaba terminado yo estaba embolado con el álbum para mí era lo más increíble que había existido o sea las canciones más oscuras del restaurante eran mis favoritas para mí Super Actriz era la mejor canción en fin como cosas de ese estilo Oscar dijo que faltaban sencillos y les dijo que no estaba listo el disco y claro que yo me decepcioné tanto como ustedes y les dijo que hicieran unas rolas más y regresaron con ciento que hay aquí o sea no mames o sea güey primero lo hizo muy bien porque fíjate la historia puede puedes verla de dos lados y yo me acuerdo que nosotros no nos aguitó no fue como que nosotros llegamos con el disco bien contentos y fue van a irse a grabar más rolas a huevo cuántas quieres para nosotros ir al estudio y sí como que eran muy tenían muy buen tacto porque por ejemplo no nos decían a nosotros lo de los sencillos iban con Chuy y que bueno que Chuy produjera fue toda una novela porque a nosotros nos ponen a Huidobro y luego no sucede ahí como la onda y nosotros empujamos por Chuy y Chuy no había hecho nada Chuy era un amigo que había ido a Berkeley pero nosotros conocíamos el talento del vato y entonces había sido también como un que se creen estos güeyes todavía los firma les da chance y quieren meter les pones un productor chingón como Paco Huidobro y todavía los vatos empujan por otro entonces el proceso al principio fue rasposo duro para los que nos conocen podemos ser necios y podemos ser como aferrados a lo que estamos buscando pero afortunadamente no se rompió por ahí nada y regresamos con 12 canciones y van con Chuy y le dicen oye faltan dos y que tengan cara de sencillo pero a nosotros no nos dijeron que sean más felices que sean más cortas que sean más pop que tengan mejores melodías a nosotros Chuy nos dice vamos por dos canciones más y nos metemos al cuarto de ensayo y no hicimos más que esas dos canciones entonces o sea dijimos una aprendida que sea amiga de Monotransistor y de Nova y otra y otra este como off-tempo pero más más este más tranquila como de distorsión y demás que sea más decíamos college college rock'n'roll era como como las dos escuelas que había que hay en el restaurante ahorita son para mí muy obvias según yo en esos años las disimulamos pero está como la parte gronchera Smashing Stone Temple Pilot Soundgarden y está la parte alternativa REM por ahí entonces así era como una de cada de cada de esos dos platos que tiene el restaurante y eso estuvo bien o sea nosotros nos la vendieron como teníamos la oportunidad de regresar al estudio con madre y vamos por primera vez a un estudio que luego se convirtió pues en nuestro favorito que es Sonic Ranch en aquel entonces todavía no se llamaba Sonic Ranch se llamaba Village Productions y este y regresamos y hacemos siento que y aquí pero jamás jamás recuerdo en el proceso que Chuy nos haya dicho no 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 eso no está comercial vamos a encontrar otra melodía para para regresar con un single no jamás o sea lo trató lo trataron muy bien porque tal vez nosotros en la inmadurez si hubiéramos dicho firmaste una banda de rock morro y traes todas esas cosas en la cabeza que te alimentan en el en la fantasía de rock and roll que fácilmente puedes ponerte pues no sé contestatario ante una petición de dos sencillos entonces nosotros hicimos dos rolas más así tal cual y no fue hagamos cinco para escoger dos pues vamos a hacer dos rolas nos fuimos a este estudio que estaba increíble este las grabamos y luego resultó que si fueron dos sencillos fueron dos sencillos muy importantes en el disco este pero por ejemplo fotografía nosotros la veíamos como una rola muy tranquila no estaba contemplada para ser sencillo y me acuerdo en una junta que fue vamos a salir con una que les dé credibilidad de rock and roll monotransistor tenía la misión de que no nos gritaran fresas porque nos gritaban fresas y tocábamos con resort y molotov y había una banda de manicomio que se llamaba máquina entonces había una movidilla de rock mexicano de rock duro entonces si nosotros salíamos con foto eran son fresones y lo he platicado mucho con zurdo y lo he platicado mucho con la gusana ciega y en ese momento creo que a las tres bandas les pasaba que el rock melódico no estaba no estaba todavía permeado o sea era rap core o metal o hip hop y estos eran fresas y entonces salimos con monotransistor con la misión de a ver estos datos rockean y luego tiramos siento que como el single que íbamos como a apoyar a que llegara la mayor cantidad de gente posible y sucedió así y luego fue vámonos con un sencillo más como siento que y fue no vamos a darle fotografía vamos a darle fotografía porque porque y nosotros ay hueca pero no me imagino yo dándole fotografía después de de América güey ahí con resorte en un escenario está cabrón porque si la banda la banda estaba bien pesada o sea los primeros vives latinos no había esta onda ahorita de que hay un reggaetonero que hay un grupero o sea la banda era brava y este y bueno le apostaron a fotografía y fue un gran acierto o sea creo que que el día de hoy pues puede ser la rola más representativa de la carrera de Jumbo sí sí pensaría que sí y es que nuevamente es chingón hacer estos ejercicios de recordar y hablar de estas cosas porque son cosas que no se pueden planear ya lo lo has dejado muy claro fueron y grabaron dos canciones más no es que hayan estado escondiendo siento que y la hayan dejado a un lado del restaurante para el próximo disco yo que sé y de pronto mira cómo es cómo es el destino la verdad es que parte de la exploración de este proyecto flip y más con personas músicos como tú que tienen tanto arraigo a la historia del rock mundial casi como una entidad sabes que existen todas estas historias que son fantásticas y luego las luces en New York y dices no manes como este golpe de destino hizo un cambio o cosas más bizarras hablando de guitarras el cambio de una polaridad de una pastilla hizo ese tipo de cosas y cambia el sonido para siempre y se convierte en una guitarra que le llamen santo grial y cosas de ese estilo que son muy bonitas hablar de ellas y que la verdad es que aquí las tenemos en México y eso es justo de lo que nos gusta hablar y mostrar en este proyecto y bueno y luego pues siguieron un montón de discos o sea Jumbo ha sacado 11 discos entre compilación y tú tienes tres lanzamientos como solista tú vas a ser retrospectiva a esto y qué piensas de verdad qué piensas ya este cuerpo de trabajo tan grande yo soy muy fan de los del catálogo y a mí me duele mucho que el concepto de catálogo vaya a la baja con los nuevos como con los nuevos hábitos de consumo de música sí el pedo de que todos los viernes de lanzamientos y si no alguien está más vivillo y cree que por sacarlo el martes va a tener algo pero todo el mundo está al final del día buscando la novedad y es el nuevo tal y el nuevo tal y el nuevo tal y es tanto el bombardeo y los algoritmos de las nuevas maneras en las que escuchamos la música que te están diciendo ya salió este disco de esta banda que te gustaba ya salió este pedo ya salió este pedo y aparte no conoces estas otras cuatro bandas que puede que te guste si te gustó esto y hago la broma y es a qué hora oyes Led Zeppelin Pink Floyd Eric Clapton a qué hora oyes los Rollie los Beatles porque tienes que oír los clásicos en algún momento de tu vida o cuando vas a volver a oír cuando vas a volver a oír el Tiny Music de Stone Temple Pilot o a qué hora te echas Super Nome de Soundgarden o no sé a qué hora a qué hora pones Depeche Mode y la neta es que lo vamos haciendo cada vez menos y nosotros los que nos gustan el catálogo entonces yo pienso en las nuevas generaciones y digo estos vatos van y compran la camiseta pero estos güeyes no escuchan catálogos no están oyendo y me duele un poco y me duele mucho hablando de Jumbo pero me duele un poco porque es como decir esta pintura está chingona porque es nueva pero la semana la semana que viene ya no va a estar chingona no, pues una obra un libro una pintura lo que sea es por naturaleza atemporal entonces ¿por qué la música tiene que tener a huevo el sello de novedad? si entiendo que estamos empujando nuevos sonidos si entiendo que estamos reinventando constantemente el instrumento la grabación y que si hay una pil a lo que está de moda ¿no? pero por ejemplo si antes estaba estaba de moda no sé vámonos vámonos otra vez a esa época de principios de los 2000 finales de los 90 si salió un disco de Pearl Jam y el guitarrista te decía güey yo le estoy bateando todos los Ritz y Stevie Ray Vaughan ibas y escuchabas Stevie y Stevie te llevaba a estudiar a Hendrix y así güey ¿no? ¿qué pasa cuando ya vuelves a toparte ese escalón esos escalones de influencias con John Mayer los moros dicen me gusta John Mayer pues ¿quién es Stevie tatuado aquí de este tamaño gigantesco? entonces es como que hay topa y hay vale madre e incluso John Mayer vale madre si no está sacando constantemente música entonces como que es una lucha un poco inútil pero yo siempre lo voy a hacer para apreciar lo que nosotros hacemos es échate un clavado al catálogo aunque sea una vez al año aunque sea un viernes en la noche hazlo por banda o por acto vas a entender mucho mejor esas dos rolas que te gustan las vas a entender mucho mejor siendo parte de un cuerpo completo y es muy rico ver para atrás y ver Jumbo y todas sus ramas tú puedes y un día yo lo quise hacer y no se cuadró pero tú puedes hacer un buen festivalillo de puros proyectos alternos de Jumbo va a tocar Clemente solo va a tocar Costera va a tocar Búfalo Blanco y por ahí voy a andar yo pues si se arma una buena noche de proyectos bien distintos y si luego cierras con Juke Boxer con Cartizani y en una de esas te traes a Eddie con Wolfie y bueno si tienes a Vox con los lobos pues armas un festivalón entonces madre eso está tremendo este festival entonces ya pudiera ser una onda como como Fish o Grateful Dead una cosa de una feria andante y a mí me gusta mucho ver el catálogo y hay hay cosas muy bien grabadas hay otras grabadas con tres pesos hay cosas trabajadas con mucha gente y mucho buen budget y buena estrategia y otras cosas que no se han trabajado nada sin embargo el catálogo todo se hace fuerte este viéndolo completo y a mí me gusta mucho a mí me gusta yo posteo mucho rolas que no fueron los sencillos por eso ya tienen vida propia y están por ahí pero cuando yo estoy en un programa y me dicen por una rola siempre trato como de decir hay una rola por ejemplo a mí me gusta muchísimo una canción que se llama Invisible que está en el alfabeto grey que creo que tocamos dos veces en la vida se me hace muy buena canción y se me hace un trabajo de producción muy bueno de Milo Freud y este o por ejemplo cuando me dicen cuál es tu trabajo de guitarrista hay un EP muy bizarro que hicimos un poco por casualidad que es el EP Manes que es yo hubo haciendo covers este te cuento la historia muy rápido ese EP estábamos todavía en SayTrack y hubo como una pues sí una promo una promo que venía Elton John a México y Coca-Cola con Coca-Cola Radio estoy casi seguro que fue con Coca-Cola Radio nos dice hagan hagan unas versiones quien quiera hacer una versión de una rola de Elton John y nosotros pues cuánta lana hay para meternos al estudio para grabarla bien no no hay lana entonces dijimos está chingón vamos a hacerla que cada quien se grabe en su casa su parte en estos estudios caseros que cada quien grabe su parte hicimos Rocketman y la neta es que quedó bien chida la versión está bien buen pedo grabada en casa cada quien ni siquiera juntos al mismo tiempo cada quien mandó su parte Gil mezcló se masterizó y la rola quedó con madre y este el pedo es que Elton John sale con un comercial de Super Bowl con Pepsi y Coca dice a Elton a nivel mundial guárdenmelo ahorita en un cajón no vamos a hacer nada con Elton John y la rola se queda en un cajón y el Mopri aparte en ese momento trabajábamos en Zaitra que es el Mopri amigo desde lo más viejo que te he platicado ahí estaba el Mopri ahí estaba el Mopri todo eso sí Mopri siempre y el Mopri oigan está bien chida la rola no hay que guardarla hay que inventarnos algo para sacarla o sea arroparla con otras dos o tres rolitas y como que que hacemos otras tres Elton John y pues Charlie es muy fan de Elton John a los demás nos gusta pero está como raro hacer una EP de rolas de Elton John pues puta otras rolas de la época y alguien dijo puras rolas que sean manes porque era Rocketman y todos hay que hacer Ironman hay que hacer Mr. Sandman y hay que hacer Ramblingman y así y se hizo de la misma manera todos en casa algunas fuimos al estudio del TEC pero como dentro de una clase con alumnos viendo como grabábamos ahí algunas cosas de las rolas pero es muy chistoso ver a Jumbo haciendo Zabac y haciendo Cher Atkins y haciendo este pues todas estas manes y y a mí me retó mucho como guitarrista hacer ese EP porque me acuerdo que dice dice Charlie vamos a hacer vamos a hacer Mr. Sandman y yo ¿por qué? pinche rola de los 50's y es que está colmar la rola y este es el final no me acuerdo que películas de terror y está colmar para Halloween y yo güey esa no la no la va a cachar nadie pero bueno pero hay un chingo de versiones ¿cuál hacemos? dice clávate la de Cher Atkins y yo espérate güey o sea country jazz de pues está bien complicado güey pero el vato güey si te sale o sea échate un clavado y haz como tu versión alrededor de la de Cher Atkins y yo ok y puta güey pues bien bien retadora y siento yo que muy bien lograda y luego bueno vamos a hacer este Rambling Man de Alman Brothers y yo ahí hay como ocho guitarristas soleando armonizando y el que me empuja ahí es Charlie de que güey que pedo güey o sea lo de Southern Rock lo traes en la bolsa huirate güey y yo ok y grabando y este ya para cuando hicimos Iron Man ya me valió mar y voy a cambiar el solo y voy a hacer otro otro solo en la rola pero si alguien me pregunta qué presumo yo como guitarrista Jumbo no es una banda orientada a la guitarra o sea el trabajo de guitarra sin Jumbo es muy muy a la canción sí todos los productores me han llevado a trabajar para la canción siempre no o sea si hay un solo es porque cada nota está pensada porque ayuda la canción pero si me quieren ver tirar crema pongan el EP de Manes de Jumbo ahí es donde donde tiro el odo ahí es donde te soltaste órale y es que sí se nota Flip en este cuerpo de trabajo que está tan tan cabrón tan sólido es que insisto es mucho es mucho es mucha música ahí afuera de ti en todos estos en los proyectos principalmente el solo y Jumbo pero hay un montón de etapas creo yo estuve escuchando últimamente algunas cosas repasando lo que conozco muchos discos de Jumbo de arriba abajo y otros no tanto hice un ejercicio como de escuchar y por ejemplo yo te he escuchado mencionar que Superficie es un disco que te gusta mucho y creo que en el punto de vista desde la guitarra creo que entiendo por qué y yo escucho en Y Por Ahora por ejemplo uno desde mi punto de vista uno de tus momentos más brillantes creo que el main riff de Y Por Ahora es extraordinario y que cuando llegas al solo es de tan buen gusto y casi tan contrario a lo que uno hubiera imaginado que podría ser el solo de ese primer riff que creo que muestra en esa canción en gran parte como el rango tan amplio que tienes como guitarrista en términos de gusto de lo que tocas y también de tus decisiones musicales es como un IQ que hay al respecto y lo escucho ahí yo en mi opinión hombre pues te agradezco un chorro el análisis está muy padre el piropo muy bonito y creo que tiene que ver uno que como te digo siempre desde el día uno la onda de Guitar Hero en Jumbo nunca existió y también Jumbo no sucedió pues ya grabados de carrera ya habíamos dejado un poco esa necesidad que todos los guitarristas tenemos como de ego al instrumento ya lo había dejado fuera si tú escuchas alguna vez la última de Lucas no es una banda que yo presumo mucho porque está grabada mal y es muy rara y tenías que haberla conocido para entender lo que vas a escuchar espero que lo topas no está en las plataformas creo que está por ahí en YouTube pero ahí era queriendo ser Buckethead o sea Shred y así entonces para cuando se da lo de Jumbo yo ya traigo un mindset de ver trabajos como no sé los Beatles como guitarristas o sea los tres güeyes que grababan guitarras todos están haciendo arreglos increíbles pero todo en función de la canción y la mezcla de influencias también puede jugar un poco en tu contra porque te puedes equivocar o hacer cosas con mal gusto esto que dices ahorita si tú ves esa canción y por ahora el trabajo de guitarras está muy basada en strokes o sea los riffs son strokes y en un ejercicio que hacen mucho ellos no son los únicos pero en ese momento yo lo veía como la influencia del riff que completan acordes con dos guitarras entonces vas a tocar un do mayor en Last Night y uno hace la octava del do y el otro hace el mi y el sol se están moviendo y están completando el acorde y se oye chingón entonces acá hicimos unos riffs y están completando los acordes de la canción todo el tiempo y cuando llega el solo este Phil había peleado mucho ese disco lo hicimos con Phil Vinal y Phil trae trae una onda anti anti-americanos es muy inglés en ese aspecto no solo musical o sea de ideología y el vato todo lo que olía todo lo que olía a gringo lo 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 vamos a hacer otra cosa vamos a hacer otra cosa y llegó un punto en el que esa canción le quedó un solo si tú lo ves como de lo que decíamos un solo como hasta de rock sureño está medio medio Liner Skinner Alman Brothers solo adentro de una canción de rock alternativo estaba muy tricky y con Phil pues fue un no rotundo o sea Phil de que no entonces yo me acuerdo este fue una grabación medio borrachales ¿no? con Phil comprabamos comprabamos cajas de tinto para toda la semana y este vato se ponía a tomárselas como si fuera el cartón acá en Monterrey agarras el cartón y a veces ni lo metes a la hielera si se ponen las rojas y estás así pac pac aquí en el cartón este vato como si fueran como si fueran un cartón de indio que eran las botellas que íbamos a Costco como para toda la sesión entonces las discusiones se podían poner como no mal ni fuertes pero sí pues argumentaba mucho güey entonces yo en un punto le dije mira Phil creo que tienes pedos con los gringos a nivel a nivel musical y a nivel y a nivel este idiosincrasia nosotros como mexicanos nos fumamos el rock and roll un poco al parejo o por lo menos yo a mí medio me vale madre que ACDC sea de Australia me vale madre que Clapton sea de Inglaterra o que o que o que sea gringo los strokes ¿me entiendes? o sea yo obviamente puedo entender la escuela de guitarra de blues tejano contra la de Chicago o el rock sureño de Florida y puedo ver como la interpretación del blues para un inglés es distinta este desde los Rolling hasta Clapton hasta Cream Page este todos o sea si entiendo el árbol genealógico y los sonidos de las ciudades pero aquí nos llega todo y pues como mexicanos que no somos propietarios de esta música es más no es la música popular del país no es nuestra raíz la consumimos como algo de fuera y bien nos cae nos cae al mismo plato entonces yo le decía deja de empujarme a a que a sonar inglés porque nomás voy a meter yo todo todo a la misma olla si algo realmente no le ayuda a la canción entonces sí dime ¿no? pero 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 como que deja de estarme chingando con eso y acabó y acabó siendo un solo que sí puede tener una influencia de rock sureño dentro de una canción de rock alternativo pero pero para que vean es más esa discusión habíamos tenido el solo de de fuerza de la gravedad que fue el primer sencillo de ese disco es un solo muy muy cepelinero o sea classic rock pero pues de alguna manera pues sí un solo de guitarra tradicional y el güey dice ah se daba vueltas y dice flipis que puta es muy mal es muy mal momento para hacer solos de guitarra en el rock alternativo y le digo tienes razón tienes toda la razón ¿qué hacemos? hacemos otra música hacemos otros instrumentos yo realmente no estaba como aferrado al solo y el vato se metió y empieza a cortar a voltear cortaba un pedacito de solo lo volteaba lo ponía al revés y luego cortaba otros pedacitos y hace como una percusión entonces acabó estando eso ahí que para mí creo que funciona pero atrás de eso es como un solo guitarra de construido con tijeras y pegamento así este mal pero todo era como en ese en ese empujar a no ser como el guitarrista gringo de vieja escuela ¿no? este y fue un placer trabajar con Phil realmente sí me hizo replantear muchas cosas y creo que el resultado está chido hasta final del día el resultado es bueno este es un insight muy interesante de todo lo que acabas es decir en lo que puede suceder durante una grabación y todas las historias son diferentes obviamente pero que que fantástico todas las discusiones que suceden en el estudio ya sea con vinos o sin vinos hay hay mil circunstancias que pueden suceder en el estudio y bandas que revientan en el estudio y bandas que se reenamoran en el estudio y bandas que en fin hay muchísimas historias pero todo el proceso de decisión que hay detrás de de un solo o de un disco completo es es muy interesante y y esto que acabas de decir y cosas muy puntuales que tienen que ver también con con este proyecto y la exploración del rock and roll en México este es un juego que inventaron los los gabachos y los y los indígenas ¿vale? y ellos inventaron el juego y la cancha y hicieron todo y la pelota y todo claro la pelota los uniformes todo y el resto del mundo en diferentes digamos dimensiones por países pero en México este es el rock que hemos hecho y eso y eso siempre inevitablemente me lleva a preguntar sobre la identidad y como empezar a ahorgar un poco ahí has hablado mucho de tus influencias de la música que escuchas pero puntualmente en la guitarra para comenzar a hablar de guitarras y en el deseo que genera y en esta primera imagen de cuando amas el rock and roll de niño y quieres ser guitarrista o empiezas a ver a los guitarristas ¿cuáles fueron esos que de pronto también te llevaron a elegir las guitarras que hoy tocas? mira para mí fue muy es muy sencillo mi familia no es una familia de músicos es una familia de ingenieros mi papá es ingeniero químico pero tocaba el piano y tocaba y era como casi casi es más no tocaba el piano tocaba canciones de beatles en el piano nunca lo escuché tocar otra cosa la sacaba de oído y tocaba piano y este y me metieron a clases de piano las cuales yo medio odiaba porque yo quería estar jugando fútbol y este y pero siento que me sirvió mucho como esa enseñanza de niño de teoría y demás pero me acuerdo perfectamente haber visto en un programa que había acá de videos no MTV porque yo no tenía parabólica para tener MTV en esos años tenías que tener parabólica este y pero había un canal de un programa semanal una vez por semana de videos y me acuerdo haber visto Panamá de Evangelia y y madres fue ese pedo donde compro eso quiero quiero eso y ya o sea me acuerdo que que empecé a a tocar con una guitarra acústica que estaba en la casa de adorno vendí una bicicleta y compré una guitarra eléctrica y en un recreo en la escuela este me acuerdo con un grupo de amigos dijimos hay que hacer una banda y tocábamos muy poquitos a cada quien sabía un par de acordes y demás y empezamos la primera banda y de esa banda nos nos llevó a cada quien estudiar los instrumentos de esa de ese recreo salió la mitad de Zurdox en esa en esa primera banda en esa bola estaban Fletch Sainz y Chaggy David Izquierd oh manches wow entonces fue fue Eddie Van Halen y eso ese riffazo de Panama que es increíble y luego cómo comenzaste a a a buscar en la guitarra tu cómo decirlo la imagen de un guitarrista puntualmente Eddie tocaba sus superstrats y sus frankensteins y todo esto pero incluso vamos a hablar de la guitarra en la que aparece en la fotografía más allá de hablemos de esa mirota y dinos mira estéticamente qué te llevó o cómo llegó a tus manos esa guitarra te voy a decir te voy a decir muy rápido porque te lo mencioné hace un par de preguntas era muy natural ver las influencias de alguien que te gustaba porque todas las entrevistas hablaban de sus de sus influencias y no era que yo fuera un meloma no lo normal era ir a ver eso de música que recomendaban y yo me acuerdo mucho que obviamente estamos hablando ese disco de 1984 salió un poco antes no me acuerdo si es del 82 o del 83 pero estamos hablando de principios de los 80 el mundo lo dominaba la guitarra shred era tapping lo más rápido sweet picking y entonces me acuerdo que a mí me hizo mucho ruido que Eddie Van Halen hablaba de Clapton Maravillas Maravillas decía Eddie el guitarrista es Clapton no soy yo es Clapton es Clapton es Clapton y yo escuchaba Clapton y era imagínate un niño de cuarto quinto de primaria Clapton no toca tan rápido como Eddie así se medía en esa época el pedo más para un niño entonces ¿por qué Clapton? dije bueno vamos a darle Clapton y me acuerdo que comprando discos di con con Jarbirds y di con varias cosas y yo a ver quién es Page y quién es este pedo y quién es Led Zeppelin y empiezas a descubrir cosas increíbles y te empieza a hacer click el por qué Eddie Van Halen estaba este haciendo hablando también de todos estos vatos sí y este y y ahí para mí fue como un cambio de dirección porque mientras la moda te decía siéntate a practicar modos griegos y Steve Vai y yo Satriani y todas las bandas la más comercial tenía un guitarrista Shredder chingón bueno Winger ¿cómo se llama el guitarrista? Winger Red Beach una cosa así que era increíble el cabrón y White Lion sacó una rola y Vito Brata era un monstruo y todo como que la guitarra era ese pedo yo iba como poco a poco sí lo practicaba sí tenía una Ibañez este morada o sea sí sí estaba como en esa onda pero poco a poco iba viendo no, no, no el pedo no está ahí el pedo está en otro pedo en otro lado en otro lado y empezaba a ver esa escena que que realmente me acabó resumiendo a lo que yo naturalmente le daba la espalda que como buen pre-adolescente o puberto la música de tu papá debe de apestar para ti sí, la verdad los Beatles apestan porque pues mi papá toca a los Beatles entonces tienen que apestar porque a mí me gusta Motley Crue y Van Halen y la madre pero donde es como un círculo de Van Halen dice Clapton Clapton graba el solo de Walmart Guitar y es el mejor amigo de Harrison y en Lost In Most Pass hacen un pinche disco que es increíble juntos y luego este vato se está midiendo contra Page y luego Led Zeppelin a ver Led Zeppelin es el papá de todas estas bandas que se están midiendo como viejas pero estos vatos no se ven como viejas se ven bien chingones entonces y de pronto llega Guns N' Roses y Guns N' Roses dice a ver está muy bien el hard rock y todo pero sí no hay por qué estar todos en spandex y con y con este spray de pelo y como que todo empieza a ser a ser sentido y es ahí donde como guitarrista luego luego me fui a lo clásico la Les Paul como guitarra favorita la Gibson Les Paul y obviamente Fender Strato Telecaster y todas las demás clásicas una Rickenbacker una Grech pero sí como más a lo vintage y más a la guitarra clásica de rock and roll y esta guitarra con la que salgo en las fotos que es la güera es una Les Paul Custom del 79 que que encontré en el mercado fundadores el mercado fundadores es un mercado tradicional este como pulga un mercado tienen ahí las tiendas las barras de fútbol y cosas de ese tipo y antes de internet pues el andar de safari en búsqueda de guitarras era muy divertido yo me levantaba por ejemplo a leer el periódico los avisos de ocasión y te encontrabas por ejemplo anuncios que decían guitarra Fender de colección y que es eso entonces hablabas y no pues es de colección porque era de mi tío y bueno a ver léele arriba que dice pero otra vez no había internet entonces toda la data pues a mí me dijeron que existen unas telecasters con una homeboker que son de tantos años y eso de eso hablabas en los bares entonces este entonces ibas cazando y cuando di con esa guitarra pues me enamoré yo había tenido cuando grabamos el primer disco una Les Paul Standard que nos cristalearon una van y nos la robaron o sea nos robaron los instrumentos regresando de Monterrey regresando a Monterrey este fuimos a una entrevista al periódico eh milenio ahí por el norte y nos cristalearon y se llevaron una Jaguar del Castor del 64 y esa Les Paul Standard Tabaco Sombras mía este y me había quedado sin Les Paul un buen rato y cuando me topé esa es así como esta es mi guitarra es pesadísima la espalda la espalda me duele después de de un fin de semana de varios shows este pero nada suena como la güera es un sonido es un sonido muy clásico las guitarras de finales de los 70's aunque la el Holy Grail de la Les Paul es la 59 y las de los inicios de los 60's son como las las icónicas la de Jeff Beck y la de 59 y la de Paige y este bueno hay una que un día tengo que tener que la hicieron un reissue de la que le regala Clapton a George casi casi a cambio de la vieja la Lucy este y y y bueno esta tiene un sonido más como bandas como de Kings si tú dices My Sharona tiene un solo impresionante y tiene el sonido es muy bonito es ese tipo de Les Paul que que para mi gusto me me encaja muy bien porque si lo quieres ver así es un poquito más punk ok y este y tiene un sonido un poquito más pastoso que agarra mucho mejor el Fuss que las otras que pudieran ser un poco más hard rockers es más los sonidos de guitarra que a mí me gustan más que no se hayan grabado en los 70's o en los 60's hablando de discos nuevos son los discos de Lenny Kravitz para mí el peor disco de Lenny Kravitz a mí me encanta que para muchos es el Baptista yo soy muy fan de ese güey me gusta mucho cómo graba todo porque graba la bataca el bajo las guitarras es un gran cantante en vivo es un monstruo creo que es un artista que no tiene ni una vigésima parte del reconocimiento que debe tener para mí Kravitz es Dios la chingada y esta guitarra tiene el tipo de sonidos que puedes encontrar en discos como el Circus no sé el rhythm rock'n'roll is dead es un pinche increíble con un sonido impresionante la güera trae esa vibra es una guitarrona y qué suerte que diste con ella porque tampoco me parece tan común el acabado le dices la güera por obvias razones por la tapa maple y este y lo raro que sería encontrartele en un mercado ahorita y eso ese juego lo cambió internet porque ahora cualquier vato en lugar de poner una emoción en el periódico para vender la guitarra de su tío se mete y dice a la madre esto vale cuatro mil dólares entonces ya no ya no ya no hay ese factor suerte ¿cuánto pagaste por ella recuerdas? me acuerdo que la suma eran como dieciocho mil pesos pero sí era 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 una lana pero ni ni una tercera parte de lo que cuesta y de lo que costaba en ese momento o sea ya era vintage en ese momento pero me acuerdo que al ser un mercado había mucho trueque entonces intercambié un portestudio Roland que era valioso en ese momento porque eran los primeros portestudios que tenían disco duro también estamos hablando antes de Pro Tools antes de todo el pasar el pasar de la Tascam de cassette de cuatro canales a un portestudio de disco duro con una pantallita que te permitía editar y borrar era era un aparato chingón pero yo yo este pues no sonó presumido pero tuve la visión de decir este aparato en tres años no va a valer nada es tecnología es un VHS y esta Les Paul está bien chingona había un Blue Book se llamaba Black Book Blue Book que tenía los precios de las guitarras vintage y entonces me acuerdo me acuerdo que luego luego fui acá con un buen amigo que me repara y todo y me dice no esto es una joya y la chingada este tenía trastes muy bajitos y se los cambiamos en ese en ese momento le puse trastes nuevos hace como tres años otra vez este y me ha acompañado en pues en gran parte de todo de todo este de todo este viaje hay otra Les Paul que es moderna que también me ha acompañado mucho que es una negra este que llegó un momento donde la espalda si me estaba empezando a lastimar la güera porque si hacías una gira o sea si vamos si salías diez días dos semanas y en esas dos semanas tenías ocho a diez fechas si llegaba yo con las paletas pedazos por supuesto claro entonces la 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 negra es mucho más liviana me gusta mucho también es un sonido distinto más modernosillo pero es muy estable los instrumentos vintage también son viejitos entonces hace calor hace frío está está húmedo así se portan este o pueden decir aquí 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 el el voltaje no sé y la negra es lo que le pongas suena igual siempre entonces a veces a veces es como estable hay que pensar en el meme actual de los perrillos güey sí ah claro el perro no me pero un poco a la invertida güey exacto y es que además bueno esa Paul te la hemos visto un montón de veces pero también Tele es una Paul Cherry 335 sí tengo ahorita una 335 que se ha vuelto en mi adoración además aquí está porque otras otras están guardadas ah no mira aquí están los dos que hablamos y ahí está la güera la güera y la negra esta en mi brazo derecho pesa un poco más del doble pero esta este 335 es una joya porque es la silla de Chris Correa esta la he estado tocando mucho este hay un buen amigo el Emilio de los Mochi Sinaloa que también tiene como esta pasión por la guitarra y siempre anda comprando y vendiendo yo yo vendo mucho luego me arrepiento mucho pero es parte de seguir como en el deporte de la búsqueda porque tampoco va a tener tantas guitarras y que se queden ahí sin que las toque nadie o que ni cuerdas le pones y un día me habla y me dice oye Flipi quiero me gusta mucho una Thinline que tienes una Thinline 78 Telecaster y yo uy Emilio sí pero esa no la vendo ni la cambio por nada es muy buena guitarra y es un modelo peculiar oye otra vez internet hoy te hace encontrar todo pero antes encontrar era también un pedo no decías ah quiero una Les Paul Junior de 64 pues donde cabrón donde a buscarlas o sea tienes que viajar ir a ciudades grandes tiendas especializadas ahorita te metes River V-Bay hasta Facebook y las encuentras entonces soltarlas pues también era como un paso rudo de dar y estuvo como ofreciéndome cambios por cosas padres una Les Paul Kingone y yo hijo no no me decido y un día me dice oye wey esta no es vintage pero puede que te interese tengo una 335 de signature de Chris Cornell y yo la verde y yo sí y yo espérate nada más hicieron 250 verdes y 250 negras de esas ahorita ya la reeditaron pero esta es de las originales y yo puta esa guitarra si me gusta un chorro chingue su madre te la cambio y se la cambié a pelo en ese momento valían valían un poco lo mismo y mira el número de series si lo alcanzas a leer no sé si lo puedes ver no no lo veo pero es la número 3 de 250 entonces wow wey pues tiene un cierto valor a mi me gusta pensar que la 1 y la 2 tiene su familia y ahora yo la yo la agarro cuando Chris Cornell vive entonces era una guitarra pues custom shop muy valiosa pero no una guitarra que necesariamente se fuera a apreciar sino entonces yo la agarro como una guitarra para tocarla o sea para si Chris Cornell o sea mega artista pero tampoco en ese momento era una signature guitar como de no no se me hizo raro porque porque pues muy de bajada Soundgarden no sé si había salido el King Animal que es un discote de los buenos comebacks pero pero no no los hizo retomar ni cerca el nivel de banda que eran en la época del grunge pero la guitarra está bien diseñada bien cabrón y yo se me había fijado que el vato se había mudado mucho a guitarras boutique Duesenberg o cosas de ese tipo ¿no? y este el vato muy clavado y el modelo mucha gente piensa que es como si se hubiera hecho medio gretch por el tipo de pastilla pero no es una pastilla de gretch son unas lolas que son high gain y bueno el color es precioso verde mate y mira a ver si el de este se alcanza a leer mejor además tiene certificado tiene certificado y dicele la 3D250 con él el pedo es que el vato fallece y la guitarra desaparece del mercado ya no hay ni una y yo empiezo a sentirme muy nervioso de traerla de rol claro esta guitarra que obviamente es una guitarra de cara si es una guitarra cara por ser custom shop y todo pero no es una guitarra te repito que vaya agarrando valor por ser vintage ni mucho menos cuando este vato fallece está está como que en el aire a ver pues digo obviamente una tristeza porque si muy fan del vato y todo pero no compré la guitarra porque por decir ah quiero ser Chris Cornell no es no ese es el motivo sino que la guitarra me gusta me gustaba mucho cuando la veía anunciada y este y y la guardo un buen rato o sea la empiezo como a guardar a guardar y a buscar información porque tal vez pudiera ser una grosería estar llevando a un show pues una cosa que de pronto se haya triplicado o cuadruplicado el valor pero luego se me hace bien estúpido el decir para que la quiero en la casa o sea la guitarra son para tocarse y la saco y me siento nervioso y hace poco me llegó en un newsletter de River ya ves que sacan como estas notas y decía la signature que más se han revalorado en los últimos años y venía en primer lugar esto ay cabrón y si de lo que valía en mercado en ese momento si se fue como a dos y medio entonces si es ay cabrón es una guitarra que me va me va a doler que se rompe el headstock por ejemplo si son para tocarlas pero pero hay que cuidarlas mucho que ocasiones por ejemplo he visto algunas algunas grabaciones recientes de ¿de dónde fue? bueno no sé de Kirk Hammett tocando el salto grial ¿no? la Greeny nadie sabe cuánto pagó por esa guitarra pero pues deben ser siete cifras sin ningún problema y si como que en ciertos momentos la saca o imagínate quien compró hace unos cuantos días la antier o ayer ¿no? fue lo de la guitarra esa sí no la va a tocar nadie una vitrina o ya ya fue la 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 subasta de Gilmore que también sacó la Blackie esa fue y esa fue de cuatro millones de dólares casi y esta fue seis ¿no? entonces pues sí pero bueno últimamente antes del COVID sí la volvía a sacar porque porque la toco mucho en la casa y me gusta mucho y decía está bien bonita le tocó a esa le tocó mucho la época que yo andaba de solista cuando estuve tocando que hice el RMX el South by Southwest es más hubo un show creo yo el mejor show que yo di solo fue abriendo la división un teatro metropolit y digo mejor porque si veo la grabación y como que tocamos muy bien se dio muy bien los división me trataron no como abridor me trataron como que date súbele no estaban las luces todo fue un show y se ve preciosa la guitarra la guitarra de Cornell en ese show sí es hermosa y también en ese entonces bueno la tele el resonator un video o sea se muestra lo que te gusta y es que además evidentemente eres súper apasionado de las guitarras y otra parte que quiero que platiquemos es tu pues esto es súper importante también porque va a la parte de tu carrera lo que eres maestro de guitarra y que ha evolucionado de una manera pues ahora no quiero decir más formal pero sí en la escuela platícanos de dónde viene eso porque mira nuevamente siempre busco una oportunidad como de de soltar algunas cosas que yo amando el rock y la guitarra y las cosas que de niño me dejaron esta huella de cuando hay un guitarrista que es maestro de otros guitarristas se hace una mística muy especial mira yo me acuerdo mucho de cuando vi el disco de Satriani el Surfing with the Alien y el al frente decía que era maestro de Steve Vai y de Kirk Hammett sí sí se lo pusieron al disco así salió el disco hombre ningún oportunismo primero que es real y además pues sí y si estás comprando discos de guitarrista virtuoso pues bueno es una credencialota que pedigrí o cuando todo el tiempo le preguntan a Paul Gilbert lo que fue ser maestro de Buckethead y luego la historia ni siquiera es tan jugosa o sea es como fue a tres clases y pues ya después no le podía enseñar nada y pues qué chido Buckethead pero uno como fan le encanta escucharlo hubo un tiempo en que varias razas pensaban que Buckethead era Paul Gilbert sí por cierto es con el fraca tapado y la mano y la madre las manos las venas y el dedote ese alienígena que tiene y todas esas cosas entonces eso me parece chido porque dentro de los en nuestro mundo del rock mexicano hay esas historias y tú eres una de esas historias tú empezaste a dar clases muy morro yo empecé a dar clases porque porque en mi casa mi mamá quiso poner la cultura del trabajo de verano es decir en verano no van a estar de flojos ahí todos tienen que chambear los veranos este estamos hablando de verano de tercero de segundo de secundaria tercero de secundaria o de tercero prepa no me acuerdo estaba muy chavilla y yo me acuerdo que ya en ese momento había agarrado la guitarra fue como el brinco de darle en serio o sea de tocar unos dos tres días a la semana a tocar dos o tres horas diarias mínimo entonces yo veía el verano con ojos de que aquí me voy a clavar aquí voy a voy a hacer el workout este de tantas horas y voy a organizar mi práctica y mi estudio tantas clases a la semana y tantas horas de práctica era era importante para mí ese tiempo porque ya estaba tomando el instrumento muy en serio y entonces era repelar y repelar de que por favor yo no quiero trabajar en verano pero no para estar dormido o sea denme chanza porque pues en la música de la madre y un día llegó mi madre con la con esta noticia que tengo el trabajo ideal para ti te conseguí de maestro de guitarra y así vas a tocar todo el día y vas a chambear y yo no pero güey quién va quién va a tomar clases conmigo o sea como que además no voy a no voy a estar practicando voy a estar voy a estar ahí enseñándole a morros o no sé güey iba de muy mala gana esas primeras clases y la verdad es que me encantó inmediatamente dar clases uno porque si te reta como músico si te empuja a estudiar yo decía güey a ver este vato si toca me tengo que poner me tengo que poner el tiro para enseñarle güey y luego cada alumno te va pidiendo cosas distintas entonces vas aprendiendo de otros estilos de música si tienes un alumno ponco si tienes un alumno shredder si tienes un alumno blusero pues ya estás practicando tres estilos que tal vez no los ibas a tener al mismo tiempo aquí en tu escritorio y pues la historia es que nunca dejé de hacerlo y tengo en esas generaciones pues muchos o no muchos pero si varios músicos que pues venden mucho más discos que yo primer guitarrista de Panda el beat de Quiero Club este Pliego de Kinky y así este fueron pasando los años y yo lo que hacía era si iba a estar entre semanas y andábamos tocando fuera yo decía a ver voy a dar clases lunes, martes y miércoles de 4 a 6 dos o tres horas al día y llenaba el calendario eso lo hacía el domingo al regresar y daba mis clases en mi casa pasaron muchos años nunca dejé de hacerlo y seguían como los alumnos saliendo y saliendo y era como buena onda hasta que un día me contactó un vecino amigo de la infancia este que va a traer una franquicia de escuelas para niños a México que es School of Rock School of Rock para los que no saben no es una escuela que surgió después de la película la película está basada en Paul Green el fundador de School of Rock y es una franquicia que hay más de 250 escuelas por todo el mundo nosotros la trajimos a México yo me moría del miedo de trabajar con niños pero fue una cosa impresionantemente valiosa en mi vida fuimos a Chicago a que nos enseñaran una escuela y nos tocó el día de concierto y yo veo un niño tal vez de 6 años con una mini Strat tocando el solo de While My Guitar Gently Whips en frente de un venue de papás que no estaban sentados con una camarita de papás rockeando parados con Cheva en mano y echándose el concierto y yo esto tiene que ir a México esto está increíble y pues ha sido una labor de 10 años de la escuela que además desembocó en otro montón de cosas en las cuales nos hemos ido diversificando una que se fue haciendo importante es que al mismo tiempo que la escuela arranca primero en Monterrey y luego también en la Ciudad de México yo también ya empezaba a producir y yo no sabía si era producción o era como un band coaching pero eran como alumnos empezando a hacer discos y que venían conmigo a que les ayudara al final de cuentas eso desembocó en producción musical y los últimos 10 años por un lado yo me desarrollé como productor mucho y por otro lado estas primeras generaciones de School of Rock se hicieron grandes y empezaron a formar parte de la escena entonces los discos que yo les estaba produciendo también me pusieron a mí y yo recuerdo que muchos amigos que les preguntaba oye ¿cómo te hiciste productores? pues hice una banda y ese disco le gustó a otras bandas y vinieron a preguntar quién lo hizo y me pasó mucho por ejemplo con esta banda Serbia que es de las bandas que tal vez he trabajado más años como productor y que empiezan a despegar ya hicieron un Lunario Soldado un Indie Rock Soldado Taquel Monterrey hicieron dos Ríos 70 Soldado tienen un buen fan base y nada me daría más gusto que siguieran en ese ascenso y que realmente se consolidara porque es una banda muy muy buena no porque yo los produzca pero son una banda muy buena de rock and roll tienen un guitarrista fenomenal el JP y ese posicionamiento de ellos también hay muchas bandas que llegan y de pronto tengo la agenda llena de producciones yo me moría de miedo al principio del COVID porque decía que van a ver un solo show uno va a ver el resto del año yo lo tenía muy claro desde el principio y no he parado de producir hacía distancia y luego empiezo a salir al estudio poco pero me he estado como consolidado y mi ruta para llegar a ser productor viene de la educación musical así fue como esta gente se da también hay un disco reciente muy puntual que yo siento que me me catapulta como productor que es el Salmos de José Madero claro porque Pepe siendo también un amigo de muchos años tampoco éramos tan cercanos y tampoco éramos tan afín tal vez musicalmente así como de primera vista y empieza a haber como mucha convivencia porque él hace un podcast con mi socio uno de los tres socios de School of Rock que es Andrea Sosberg un sueco regio es sueco porque tiene más de 20 años en Monterrey y empezamos a rolar mucho y entonces él empieza como a escuchar en plan chéves viernes en la noche las producciones que estamos haciendo y las bandas me dice Flippi un buen día me marca todo misteriosillo y me dice Flippi nunca he tenido productor o sea sí obviamente los ingenieros que nos han grabado como el en Pan del Rojo Treviño o este el Bucho pues me han ayudado mucho pero yo nunca me he dejado producir y este y quiero que me produzcas un disco y yo ok wey pues con madre vamos a darle y este y es un artista que tiene muy claro lo que quiere y tiene más claro lo que no quiere y este pero pero lo que está bien cabrón de Pepe es que además de que tiene una ética de trabajo bien increíble es una máquina de chamba y de disciplina está bien cabrón el wey si tiene una pil con sus fans que yo no he visto en ningún otro artista mexicano o sea a los fans de Pepe no les gusta su música no quiero decir una religión pero es una manera de vida o sea lo siguen a un nivel personal muy maníaco muy maníaco están muy pendientes de todo lo que lo rodea todos los días entonces pues sale Salmos es un disco que le metimos mucho cariño y mucha chamba y este y afortunadamente es un disco que está recibido muy bien por sus fans por la crítica a mí me me llovieron felicitaciones de productor y de pronto también una fila de llamadas de queremos que produzcas que produzcas que produzcas que produzcas y de pronto yo pues eso o sea me estoy convirtiendo en productor este pues me da mucho gusto no 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 o sea me sorprende un poco porque no no lo busqué o más bien no lo busqué desde el lado de audio muchos productores entran a producir discos por el lado por el lado de ingeniería de audio entonces yo también llegué a un punto donde hace unos cuatro años donde a ver estoy produciendo un chorro tal vez vale la pena este ir empapándome más porque si sé operar poner un micrófono prender Pro Tools moverle a un preamper tal vez vale la pena hacerme un ingeniero chingón y me di cuenta que todavía no porque Jumbo sigue muy activo estoy haciendo un montón de otras cosas entonces lo que hago es armar como un buen team de producción de tener buenos estudios buenos ingenieros y yo abocarme a lo que para mí es la producción que es meterme a hacer y deshacer las canciones las entrañas los sonidos el diseño las letras melodías armonía arreglos y eso sí pues lo lo domino muy bien y este de afortunadamente cada trabajo que hago me va llevando a otro entonces pues me gusta me gusta lo que está pasando con esta carrera mientras todo lo de educación sigue en pie School of Rock mientras estamos hablando aquí les estoy posponiendo una clase sigue muy en pie y entonces se vuelve también como un semillero natural y yo los veo como los de primaria y los de secundaria entonces yo veo artistas gigantes como Sofi Reyes dominando el pop a nivel internacional en el mundo latino y de repente me dicen que Sofi Reyes estuvo en School of Rock y yo para mí Sofi es la de secundaria y tú estás en primaria tú ya vas para allá o Serbia o Estereomama o Tres Álamos y empieza pues es natural si tienes morros que les estás enseñando música desde los 6, 7 años y después de tener 5 años pisando escenarios tocando festivales teniendo maestros que todos son músicos activos de la escena pues es natural que caben pequeños monstruitos muy pronto ya que chido ya estás dando los frutos si 10 años es un muy buen tiempo para que eso suceda si o sea bueno yo no sé no me quiero latillar yo no sé si yo hago a los dos soldados del río 70 que hizo Serbia entonces no está fácil vender boletos hoy en día no por supuesto que no y en qué rango de edades asisten a School of Rock desde desde los 6 años y también hay programas de adultos pero pero un proceso natural como el que tienen estas bandas o el que tuvo Sophie Reyes nos llegaron como entre los 9 y 11 años y y obviamente se consolidan o van terminando como a los 17 18 años pero pero para platicarles bien School of Rock es 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 un método muy práctico y y y y a los chavos los tenemos tocando este en venues normales lo que es cierto no son recitales están tocando o sea School of Rock en Estados Unidos toca toca Lollapalooza o o ACL en Austin y este van al al festival de Franzapa Alemania o sea la idea es enfrentarlos a una escena real musical actual o sea no no a nivel de historia desde que empiezan a tocar entonces son gente que dicen oye cuánto cuánto tienen tocando esta banda que parece nueva y no pues tienen 10 años tocando o sea los vatos se paran en un escenario y le dicen al al de monitores me le puedes bajar tal frecuencia de agudos este al a mi instrumento el monitor del piso y tal y llega y llega la la audiencia y pues tienen un callo muy natural de 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 mucha experiencia en muy tempran edad y eso se nota se nota mucho si y que que se les que les comunican a los estudiantes en términos de rock y aquí quiero hablar más bien de cuál es la perspectiva que tú ves que pueden tener chicos de chicas de 10 11 años cuáles son sus fundamentos más allá del que ustedes les dan como método que artistas admiran se sigue todavía inevitablemente mirando hacia el rock clásico y sigue hablando de Hendrix y de Page y de todo esto o han permeado cosas más recientes y al mismo tiempo si está si ha permeado en algo el rock mexicano en un sistema educativo de rock mira ha cambiado mucho los últimos 10 años y yo me doy cuenta de que cuando arrancamos había un fenómeno infantil que se llamó Guitar Hero entonces que llegara que llegara un niño a pedirte que le enseñes Sunshine of Your Love y yo no entendía por qué yo decía tu papá o un primo o tu hermano y yo me doy cuenta que el rock band y el Guitar Hero habían le habían enseñado historia de apreciación del rock and roll a una generación de niños y esa generación fue la que nos llevó a nosotros entonces fue muy sencillo fue muy fácil hablar de Zeppelin de Beatles de Rolling y que ellos lo apreciaran y como cualquier escuela procuramos llevar un orden cronológico que tiene que aterrizar en los gustos de los niños los niños tienen un gusto muy natural de no ser les gusta primero Bretta Manfleet que Led Zeppelin es lo normal es su banda es lo que les toca a ellos o les gusta mucho Wolfpack en lugar de tal vez ir a la raíz del funk porque otra vez las nuevas generaciones no se asoman tan fácilmente a ver de dónde viene lo que están oyendo lo consumen como lo nuevo y lo nuevo y lo nuevo y van muy para adelante sin embargo por ser una escuela si tienes que tener cuidado de que se diviertan y que estén motivados pero tienes mucho espacio para enseñarles en orden en orden cronológico y la mejor manera es que ese orden te hace llegar o sea si tú quieres tocar otra vez Van Heelen bien échate un buen clavado a Clapton y vas a llegar mucho más fácil que si empiezas por el puro tapping porque si hay mucho Clapton en Van Heelen una vez que lo ves que lo tocas entonces es fácil ir como escalonado ahora yo siento que el día de hoy no es tan aspiracional el rock and roll como lo era para nosotros o como no lo rescató esa generación de videojuegos era yo quiero ser este guitarista así como yo en cuarto o quinto de primaria quería ser Van Heelen hay niños que quisieron ser Slash que por cierto fuimos a ver juntos o hay niños que querían ser Page o hay niños que querían ser Steve Vai o que querían ser el guitarrista de Strong Albert Hammond Jr ahorita es muy difícil que un niño diga vengo a School of Rock porque quiero ser como entonces porque la guitarra ya no domina el mundo por si como ya no tiene este monopolio en la música juvenil la guitarra la guitarra ya comparte ese ese espacio con artistas con muchos artistas que ni siquiera tienen tal vez instrumentos orgánicos en el disco si en vivo hacen tocan una batería o tocan un bajo como para que se vea y que se escuche un poco mejor pero hay mucho guitarrista mucho perdón mucho músico nuevo de laptop no tiene nada de malo es como otra otra evolución entonces este por ejemplo historias que están sustituyendo el rock and roll natural como Billie Eilish no me ponía con mi carnal él se pone a programar el beat y yo canto y es un gran una gran artista y de repente que es más aspiracional ponerme a practicar escalas o estar en la compu bajando samples del look cloud y acomodando y viendo que tal vez es más inmediato la recompensa es muy fácil meterte a un software y que suene algo muy rápido y sentarte a chingarte las escalas a chingarte los ejercicios para que los dedos tengan independencia puede volverse aburrido para un morro que el día de hoy no tienen esa paciencia que teníamos tal vez nosotros de tener más tiempo de tener menos información a la mano bueno nosotros atesorábamos una guitar player una revista si la leías de arriba abajo lo que es leer la funda del álbum hasta los agradecimientos aprendías de cosas de bandas y de personajes de la industria por los agradecimientos claro totalmente entonces si es otro momento pero la música encuentra encuentra su camino entonces si tú te llega un niño que le gusta la música pero que tal vez no ve su influencia hay que sabérsela comunicar hay que saberle decir mira ok a ti te gusta nada te gusta John Mayer vamos a ver te voy a presentar a Stevie para presentarte a Hendrix para presentarte a Albert King y entonces los que lo capean o sea los que agarran como esa idea de te estoy enseñando a los a los Rolling Stones para que acabes comprendiendo por qué o te voy a enseñar a Pink Floyd y a Radiohead para que entiendas por qué Timing Pala no sé no son relaciones tan directas pero si hay si es la evolución de la música es muy obvia si la estudias es como decir a ver güey este vengo a la facultad de Derecho bueno vamos a ver Derecho Greco-Romano no no mames eso es antes de Cristo cabrón me enséñame ahorita en el periódico sale que el político y es no a ver tú vienes aquí a aprender Derecho te voy a enseñar de dónde viene el asunto nosotros aplicamos un poco lo mismo el Rock and Roll con una historia y con una evolución y con una influencia que va que va eso evolucionando o sea no habría un Slash sin un Page y no habría y no habría un Page si no hubiera estado tal vez Muddy Waters ¿me entiendes? o Jack White claro exactamente o Jack White o sí fíjate que ahorita que dices Jack White yo veo algo de esperanza que no son nuevos porque ya tienen en la escena pero que siguen muy vigentes entonces siguen la cultura del festival o sea si tú ves en un póster que cierra Billy Eilish pero que está Gary Clark Jr. compartiendo ese mundo y dices ah cabrón a ver hay un guitarrista de blues compartiendo el mundo entonces lo que me están enseñando sí sí existe todavía no le pasa al rock o al blues lo que le pasó al jazz que se vuelve como un nicho este muy 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 especializado y muy de un gusto adquirido por un melómano si pudiéramos futuriar que en un momento pudiera irse para allá pero creo que todavía hay mucha muchas avenidas para seguir seguir haciendo y consumiendo y que siga existiendo como en un mercado amplio masivo y para terminar con lo que me decías del rock mexicano para nosotros desde el día uno School of Rock siendo una franquicia americana no nosotros por nacionalistas ellos nos lo pidieron weyes ustedes tienen que empapar a sus alumnos de la historia del rock mexicano y tienen que y tienen que tener maestros activos en la escena y el primer line of School of Rock era increíble o sea estaba había músicos de Niña de Plastilina Moch de Boloban de Jumbo esa primer generación estuvo muy 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 chiflada a nivel star power sin embargo siempre todos los maestros están haciendo discos están en la escena y así como preparamos conciertos todo el tiempo da vuelta y regresamos a rock en español y este rock mexicano rock argentino rock de España y este y si lo tienen más lejano de lo que nos imaginamos o sea los niños y este los niños tú les dices so de estéreo y ah pues sé que le gusta a mi papá a un tío y es no 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 a ver ven 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 el guitarrista latinoamericano es Gustavo Cerata vamos a estudiarlo neta me lo vas a agradecer y este y y los vatos acaban encantados a la música llega llega a su lugar pero si me preocupa que eso los hace outcast en sus en sus mundos en sus escuelas en sus generaciones no no encuentran esa resonancia al gusto personal sí no 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 es ahorita la norma genérica y la verdad la norma y la verdad es que el rock si se ha hecho viejito y eso hay que aceptarlo o sea puede reverdecer como lo se dice como los cerros sin duda no no tengo la menor duda pero si es es como movimiento y como todo lo que aporta en términos de expresión y y y rebelión y juventud y todo esto pues parece ya muchos años atrás no y y hay cosas nuevas eh ahorita que lo decías yo siempre también trato como de pensar en cuáles son los guitarristas que de pronto pudieran convertirse un día en un guitar god o en un guitar hero en términos también de 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 mística no solo claro de calidad de 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 sonido no y mencionas bueno los de el guitarrista de Greta Van Fleet es muy bueno y demás y son muy chavillos y tienen un camino por delante largo pero pero luego me cuesta trabajo eh y y y Jack White sin duda pero pues esto no es nuevo Jack White ¿no? tiene ya 20 años haciendo música o o pensando como que en artistas así colosales de estadio pienso que Matt Bell a mí el de Muse sí y y tiene un toque no es no es joven no es un jovencillo no es un chavillo ¿no? eso va a ser un hombre de 40 años probablemente o bueno casi no sé este pero sí tiene una onda él que evoca a estos guitarristas que se paraban en el centro del estadio Wembley y y todo el mundo a sus pies ¿no? sí pero son son bastante escasos y para incluso un outcast como los dices eh pensar en en Slash que es más o menos reciente pues sí es de puta madre esto fue en 1988 ¿no? Slash para un niño para un niño de School of Rock Slash está más lejos que lo que está para mí Jimmy Page a mí no me tocó Led Zeppelin estamos viejitos pero no tanto nosotros conocimos Led Zeppelin porque era influencia de las bandas que oíamos así es pero y lo veías como no hombre eso fue en allá en la prehistoria que se había muerto sí sí claro y este y bueno es mucho más lejano en años de los morros de hoy flip o sea lo que estamos hablando del restaurante fue hace veintipoquitos años ¿me explico? o sea y luego uno se pierde en estas conversaciones y se siente una una permanencia de estas cosas que hablamos pero sí son veinte años en muchos casos o o eso o Jack White pues ya tiene una discografía enorme y son muchos años también o te cuento te cuento una anécdota que a mí fue muy chistosa y que me fue como un cubetazo de agua fría cuando estábamos haciendo Alphabeta Grey con Milo Freud e Val algo estábamos buscando una parte ni siquiera me acuerdo de qué canción pero estábamos buscando una parte una parte y es como no algo un poquito más más alternativo a ver juega un poco con 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 delay antes y después de un ritmo de later que había ahí un bugger fugger y juega yo algo así como como nueve son tipo Johnny Greenwood y se caga de risa y se caga de risa a mí lo dice es que no es la primera vez que pasa como Johnny Greenwood lo tenemos como el guitarrista como el guitarrista que va paso adelante como el el que rompió con lo que venía y el alternativo pero pues no mames ok cumplió y recumplió 20 años hace rato hace rato hace rato y luego ya no hay guitarra como como algo principal ahí ya fueron otros elementos cuando tú hablas de voy a hacer algo tipo Johnny Greenwood y en tu cabeza estás pensando como que vas a hacer algo alternativo innovador estás hablando de una influencia hace 25 años o decías tú hace rato los strokes o o el disco debut de los Arctic Monkeys o sea esas cosas tienen 20 años o sea todo eso tiene ya mucho tiempo sí 20 se acercan a los sí es que como que un gran momento reciente de guitarra fue al principio de los 2000 o sea los 2008 9 10 por ahí o sea sabes es como ya tiene tiempo y nada no sé aquí yo creo que lo interesante es que todo esto se sigue renovando y hay y a quienes nos importa pues bueno ahora estamos platicando tú y yo y es y es el público natural de este proyecto que estamos haciendo y pues hay mucho en el rock que seguirá causando encanto y fascinación los personajes las personalidades las guitarras las formas de las guitarras quién hizo esto y quién hizo aquello las historias todos la manera en que se hacen toda esta mística pues es fascinante y por eso la estamos explorando y la estamos explorando en nuestro rock y que tiene todas estas historias y vale la pena compartirlas y que las platiquen ustedes que son los los principios los actores principales de todo esto sí pues es que yo sí creo que que México tiene una una muy buena variedad en la historia de de la música hablando de guitarristas hay hay muy buenos exponentes ahorita yo te decía que en rock en español para Miserati no sólo como guitarrista es un músico que se cuece aparte de su trabajo y muy muy bueno pero aquí hablando de México pues además de admirar mucho Andrés ya hablando de bandas que estaban haciendo discos y que yo iba a ver y que me influenciaron Paco Huidoro también para mí para mí era como el guitarrista que estaba haciendo este cosas muy interesantes dentro de un rock muy melódico muy cool este antes de 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 pues antes de todo el mundo ¿no? Markovich definitivamente su trabajo con con hay fans hay hay cosas puntualmente muy muy sorprendentes en todo un estilo y lo he tenido oportunidad de platicar con él ya me tocó producirlo en una canción y yo me sentía como va a estar produciendo Markovich este y y también volteas como al metal y hay cosas increíbles al rock duro pues a Tito Tito es impresionante la chamba de guitarras de Molotov Octavo que se nos acaba de adelantar Octavo Resorte hay como muchos guitarristas muy impresionantes para donde voltees y lo que me gusta es que si no hay o no le tocó al rock mexicano una escuela de medirte en función de lo complejo de la guitarra como le pasó a Estados Unidos o al mundo en los ochentas aunque tenemos exponentes como Revueltas o Toño Ruiz que si hay shredders muy de muy buen calibre de muy buen nivel no es como el deporte predominante de la guitarra del rock mexicano y eso a mí lo personal me gusta porque es el tipo de guitarra que me gusta a mí el que trabaja para la canción el que trabaja para una onda si lo quieres ver así y ahí pues tenemos tenemos raza bien bien chingona si si sin duda pues flip muchísimas gracias por tu tiempo hombre bien rica la plática si si podríamos seguirnos fíjate vamos a cumplir casi dos horas desde que comenzamos y podríamos seguirnos hay tanto que platicar y pues muchísimas gracias flip hombre marco un abrazo y que estés muy bien con el encerrón cuídate mucho